seguimos en la web por la radio se estarán perdiendo todo esto que estamos ahora en el museo de arte contemporáneo donde fue hasta el momento la última presentación del jardín museo proyecto de solimán lombo cortez que tengo a mi lado cómo está solimán y bueno estuvo presentando acá el lunes pasado y ahora sigue hoy de hecho en este momento que estamos saliendo al aire que está en espacio plan presentando en un encuentro con artistas para incorporar justamente la obra al jardín museo y el viernes es la última presentación en vivo de la discusión en el mac bar no sabe contemporáneo de los aires para allá luego el sábado volver a españa a valencia al trabajo para seguir a seguir trabajando porque este fue un mes y medio casi de trabajo contamos un poco entre otras cosas que has hecho pero enfoquemos no primero en el jardín museo cómo fue que salimos de valencia primero fuente a brasil sí correcto bueno el proyecto se inició en valencia en septiembre del año pasado tuvo la primera presentación en la galería punto una exposición que se hizo en torno a nuevas tecnologías que se llamaban ante nuevas perdón arte y naturaleza estenológica en la que bueno había artista de la talla de rafael ozano género jose antonio su martínez torno cosas sabemos y personal y ahí fue la primera apuesta del proyecto que yo venía ya gestando mentalmente desde hacía ya un año y medio anterior en un curso que hubo en la ciudad de la cultura en santiago de compostela que yo estaba becado por la residencia y ahí poco gesté lo que podría significar hacer un museo de archivos digitales en un disco duro esa primera muestra era una instalación interactiva a la gente llegaba tocaba unas carpetas metálicas físicamente que teníamos una electrónica que tocar la carpeta se cerraba el circuito hacia masa y se activaba la obra del artista que correspondía a esa carpeta pero fue un formato que pronto me empezó a cansar me acercionó un poco porque al final volví a meter el proyecto en un espacio positivo tradicional como la galería y sobre todo un proyecto que no se vende por el hecho de ser un museo y evidentemente yo no puedo especular por la obra de los artistas que están participando porque al fin y al cabo es una obra de arte colectiva y en ese sentido no tiene mucho mucho que ver con la introducción en la galería desde un punto de vista de instalación tradicional entonces reinventé un poco el formato y surgieron lo que el formato que hemos estado visualizando aquí en brasil y en argentina que puse un poco el epígrafe que hace un poco guiño a las artes visuales a las artes de la música de los días incluso que es una live session una sesión en vivo en la cual consiste en mostrar hacer una visita guiada por el museo de archivos digitales en tiempo real para el público asistente a la sesión y como bien decías empecé en brasil fue invitado al festival de saint mes festival de que bueno ha abierto un poco el debate sobre arte ciencia y tecnología en la universidad de santa maría en río grande del sur santa maría allí desarrollé cierta talleres prácticos sobre registros digitales una charla sobre el comité de data ismo que es un poco el nombre que ha tomado toda la gira y finalmente pues todo eso lo vuelvo ya en la sesión de vivo con el jardín virseum en la universidad de santa maría y ya desde allí pues ya estamos en buenos aires estuve también haciendo una visita con el proyecto en el montevideo en el centro de cultura española donde me reuní con brayamaquén que es una empresa de reconocido prestigio en el neta arte y todo este lenguaje del arte digital que allí introdujo obra en el jardín museo en una tarde muy especial donde casi pierdo él el buque de vuelta porque una charla muy intuosiamada con rayas y luego ya fueron los mismos tuyos cristian y empezamos por tucumán córdoba varía el jardín museo que es esto es este es un museo en este caso y en las presentaciones en argentina es meter un museo dentro del museo y entre muchas cosas interesantes que verdaderamente tiene este proyecto una es esa la de trabajar con archivos únicos en lo digital si correcto la idea es que logramos de museo y entendemos que bueno esto que es la mano según la real academia de la lengua la definición de la lengua de museo contiene todos los epígrafes disponibles es un contenedor no es tiene una colección bajo una misma línea temática la piel es un espacio dibujado lo estamos haciendo y hacia el cabo la única diferencia que tiene es que puede decir bueno pero no es una arquitectura para mí si comparásemos la arquitectura por ejemplo el material que emplean y la manera en la que se visita bueno no es que estemos entrando dentro de la arquitectura pero metafóricamente si entramos dentro de los archivos digitales del museo porque trabaja con archivos únicos bueno pues es un poco por hacer porque trabajar con archivos digitales bueno pues la idea es un poco puede trabajar con el archivo digital pues una obra plástica se tratará y sobre todo por el hecho de edificar este objeto y convertirlo en un conjunto único gracias a sus archivos digitales que por suerte los artistas están colaborando con el proyecto confían en la idea y bueno aportan este este estas obras que son únicas y que solamente se pueden visualizar a través del disco no es un poco la idea de sobre todo aislar estos archivos digitales de la inmensa cantidad de información de internet y sobre todo hacer un homenaje a lo que es el archivo digital que es la base fundamental de lo que es el arte digital sin archivos digitales no existían los vídeos existirían las fotografías empresas y los redes de las páginas web nada que entendemos hasta viable como arte digital pero vale también decir que yo lo he visto en tu trabajo es artístico bueno sos el curador de este museo como también un museo puede tener sus curadores será una etapa posterior pero vos sos un artista que genera este artista gestor que hace un trabajo artístico colaborativo sí correcto es buena la puntualización porque a veces a veces se incita un poco al error es un terreno que no me interesa a través de mí porque bueno yo no sé quién para decir que qué arte es el bueno y el malo porque de alguna forma estaría también atentando contra mi propia para mi propia síntesis tan maldita yo no soy el que tiene que decir que mi trabajo bueno ni tampoco lo que realiza todo lo contrario que tiene que ser una persona muy abierta que tiene que ser muy respetuosa y pues muy abierta a las ideas de los demás en ese sentido si hay profesionales en el mundo de la curatoria críticos de arte teóricos del arte que en el proyecto por suerte están incorporados como puede ser el caso de juan martín prada josé ramón alcalá o bernardo villar que son personajes muy reconocidos en el mundo del arte digital que ellos solo un poco van viendo qué es arte que obra de arte que tiene que ser introducida si bien he dicho que las dinámicas del proyecto están creciendo muy rápido y estamos revisando el formato porque claro de repente no debemos dejar fuera muchas manifestaciones artísticas y muchas de esas que tienen un trabajo interesante y que de repente en cualquier otro discurso del futuro pueden incorporar o pueden visualizar su trabajo y eso trompa un poco con lo que vemos un poco intentando hacer contigo cristiano que es un poco esa idea de ir generando plataformas de trabajo en las cuales se vaya fomentando la incorporación de nuevos artistas al proyecto desde un punto de vista ya como un protocolo establecido de trabajo relacionado con la conservación y que creo que le va a hacer con el canal proyecto y es un caso similar creo lo que le pasó a armar todo lo que con su pieza de drops ha nacido de los artistas del museo que él hizo una instalación que era colocar un pendrive en la vía pública para intercambiar archivos digitales y de repente es una idea que empezaba a crecer como esporas por todo el mundo y de repente ya todo un intercambio digitales a través de la pared ayer había un chasis en el control del programa es un mapa bueno claro ese ha sido donde están cada y evidentemente el contenido no controla pero sí que es cierto que en un futuro quizás no sería una mala idea de una especie como de franquiciado gratuito evidentemente en el cual surgiesen proyectos como el jardín y seo que los pivotasen sobre la madre que existe por el instituto judicial pero que de repente pueden ser discos duros específicos de tipo de arte por durante sonoro interactivos y volviendo al museo lo que vos haces es una reforma como un recorrido como un recorrido acompañando cada una de las para aprovechar lo que se tiende en el nuevo paradigma de los museos también el vivir una experiencia si vos eso lo haces desde la forma de la web 6 sí claro la idea es sobre todo acercarte al público de una manera física que se convierte efectivamente en algo bueno no es lo mismo entiendo ver en tu casa estos archivos que el creador de este proyecto este verbalizado en tiempo real va a tener un intercambio con él en mi caso conmigo y conmigo y conmigo la gente se pueden entregar a la idea que incluso hay artistas como hemos hecho en bahía blanca en el caso de marco el calvario o ricardo de arma que han venido en directo a introducir la obra pero es un momento único que la gente viene aquí para mí desde el punto de vista histórico desde el punto de vista del arte para mí es un momento histórico un momento importante y eso no ocurre en internet es imposible que ocurra entonces son factores que justifican esa física ese carácter físico de estar presente en estas sesiones en vivo y sobre todo el jugar un poco con el arte de acción del arte de la reforma es algo como muy de carne y hueso y lo bueno acá también es eso con los artistas que no están presentes que bueno contar un poco sobre la obra sobre el artista cuando estuvieron presentes marcos y ricardo que decían recién también ellos aportaron más algo 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 más de contenido sobre su creación y demás si tiene también un pequeño pequeño unas pequeñas pinceladas de experiencia vital mía por ejemplo de cómo fue mi relación con árabe en la actualidad y tuve a su tiempo de acceder a él hicimos un sky me dio su archivo en un disco de tres y diseño poco porque él hace un poco el juego a la arqueología de mi propio proyecto y como con otros artistas que me hubo unido con ellos con el caso de Brian etcétera entonces son vivencias que yo puedo transmitir en vivo y que creo que enriquecen mucho 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 la sesión en vivo bueno y en cuanto al enriquecimiento bueno el tramo que hemos hecho juntos por lo menos cantidad de artistas se ha ido sumando aunque no hayan todavía entregado la obra se interesaron mucho por el proyecto que van a irse al de argentina si la verdad que venía 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 haciendo un trabajo como comentaba con los compañeros de españa en el trabajo de comisariado cual es localizando por ejemplo con brian no me de perdón con bernardo villar con la figura de fabien zoco es un man fabien que es una resta que debería estar en el proyecto que es un artista francés residente en parís que hace y poco a poco hemos ido comparando pero que ahora aquí se ha acercado todo mucho 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 por el hecho de que claro de que las personas saben que yo estoy aquí y que sabíamos que teníamos un momento único que con los arquéticos físicamente de poder introducir el obra y sí que la persona y seguramente finalmente digo siga con unos 10 artistas más incorporados al proyecto que es muy contentísimo porque además son excepcionales el trabajo que tienen y van a dotar al proyecto de un de gracia visual mucho más visual que lo que veníamos trayendo hasta la fecha bueno puede ser más y la semana próxima podemos contar por cuando te vaya finalmente después de haber pasado por por espacios black que puede hablar de un resumen y satisista pero por ejemplo jorge ruiz está preparando el castro perdón está preparando su obra actualmente para que andrés sena en córdoba y también florencia que también iba a mandar ahora a posterioris a decir si va a estar finalmente lo cual es argentino argentina va a ocupar la parte de la colección del jardín usted diría que ahora mismo tengo más de sobra mucho más que españoles de cualquier otro país del mundo y mira que hay franceses hay americanos hay holandeses hay iranís y españoles argentinos brasileños uruguayos no sé por lo que me salen ocho ocho países bueno vamos a hacer una pausa escuchamos un poco de música y seguimos charlando con solimán sobre el arte digital y el arte contemporáneo en general bien seguimos en avemos vamos a en avemos un programa sobre los museos hablamos en la primera parte con solimán lópez cortez del jardín su museo pero bueno solimán tiene otros proyectos muchos otros muy interesantes y también es docente y director del área de innovación en la esa escuela superior de la tecnología y bueno yo voy a preguntar que me cuente un poco de eso desde su trabajo diario pues por suerte yo me acerque a esa escuela de arte tecnología como que sabe que está desarrollado su labor principalmente en valencia está allí a fincala tenemos ahí un campus urbano en el centro de valencia me cerque con un proyecto de arte digital y al final cuadro acoso me llamaron y empecé a trabajar desde el punto de vista de los docentes la colaboración externa y bueno al año y algo ellos ya tomar la confianza de que proyectos en el punto de vista sobre el mundo de la arte digital y profeció la posibilidad de ser el director del departamento de innovación y hasta la fecha ya desempeñándose la labor durante dos años y medio estamos trabajando con realidad virtual para niños con problemas cerebrales estamos haciendo también el trabajo de realidad aumentada para proyectos de arte urbano he trabajado en fundaciones como el ITI en el Instituto Tecnológico de Informática en fin estamos haciendo un montón de proyectos relacionados con nuevas tecnologías y claro de ahí surge mi parte un poco más crítica del arte tecnológico y mi trabajo a veces incluso alude a la baja tecnología para hablar de la alta tecnología del punto social en el que nos encontramos y bueno esa es una escuela privada tenemos un medio con varias universidades entre ellas la más potente son los que tenemos con la universidad de TSAIR y de Northamria y nuestros chicos acaban el tercer año y cuarto año se van a ir a obtener un High National Debris que se llama que es un título europeo y bueno la mejor de la profesión universidad del mundo en el tema de sobre todo de creatividad digital y ahora sí que es verdad que hemos tenido enlazos en esta visita también en Argentina con universidades en Brasil por supuesto en la UNESPI y en la UFSM y aquí en Argentina estamos hablando por ejemplo en Córdoba y allá también concretamente y por supuesto en Buenos Aires que también estamos intentando hacer algunos enlaces con Martín, Grossberg y bueno la verdad que estamos muy contento particularmente de trabajar en la cuerda metamos aquí en la creativa creativa creativo y tengo la posibilidad de hacer este tipo de intercambios que en otros trabajos que estén quizás más desvinculados de la principal actividad mucho más difícil entonces bueno el proyecto es una de mis primeras apuestas como director del departamento de innovación y ahí pues tengo todo ese suporte, todo ese apoyo de la escuela a nivel de comunicación o a nivel de producción del proyecto que quieras que no es un proyecto que no sabes a dónde va a llegar pero pero tiene pinta de que vayas porque está muy poco tiempo está creciendo muy rápidamente y se puede convertir en un tiburón que necesite gente para poder moverme esta palabra. En función de eso que decís que no sabes hasta dónde va a llegar la pregunta es sin meternos en el terreno de futurología sino viendo un poco trasladándonos de repente 10 años atrás cómo imaginas los próximos 10 años en el término de arte y tecnología y arte contemporánea en general Sí, yo estoy trabajando un poco desde ese punto de vista analítico del arte contemporáneo mis obras van continuamente desde ese punto de vista y sigo pensando que el archivo digital va a tener cada vez más importancia en el panorama artístico. Pienso que va a haber un cambio no solamente en lo que es el mercado del arte sino que en la propia vivencia creativa de nuestro día a día. La pantalla ahora está circunscrita a una tablet con un espacio muy reducido que llevamos encima porque yo pienso que la pantalla va a ser, y ya estamos en esta vez va a ser los meses interactivos en restaurantes, en los aeropuertos, la pantalla va a ser parte de nuestro domicilio y las partes prácticas van a tener ningún problema porque cuando la pared sea pantalla lo que va a tener sobre todo importancia va a ser ejecutar ese archivo que va a mostrar arte digital, que va a mostrar videoarte, a que le guste el arte, que no va a mostrar su playa preferida. Pero pienso que el arte contemporáneo va a tener sobre todo una economía colaborativa, una economía que va a estar sustentada en lo colectivo y no en lo que está ocurriendo en la actualidad, que es que se centra en lo coleccionista rico, multimillonario, que va a poder adquisitivo y comprar una obra. Bueno, pienso que va, el futuro va a ser que muchos compren una obra o pedeficen una obra por un poquito. Claro, eso es lo que se va a romper, porque el problema justamente con el arte digital está en el mercado, en el mercado del arte, que todavía donde no se quiere, si se pueden los museos, las galerías pueden exhibir, no tanto en Argentina, en verdad, y lo ha sido comprobando ya con museos. Y bueno, en Buenos Aires está Espacio Pla, dedicado especialmente, por suerte al arte tecnológico, también está con otro rumbo en los últimos años, pero Fundación Telefónica en eso y después... Poco más. Poco más. Poco más. Poco más. Bueno, en Europa no tanto. En España... Sí, en Europa hay centros de arte, ¿no? Como Andar, El Laboral, El Centro de Arte, el propio Reino de la Sociedad que trabaja mucho en estos ámbitos, en Valencia, en las Alánticas, en la Carpalló, y muchísimo por estos ámbitos. A nosotros mismos desde la escuela trabajamos mucho, muy fuerte en la producción de arte digital, pero sí es cierto que el mercado está todavía un poco renqueante, porque precisamente el arte digital es de todo pleno físico. Y el arte, el conocimiento de lo que quiere, es tener un objeto tangible... Sí, sí, busca el fetiche, el objeto para... Totalmente, que aquí en la Inclusión, casualmente, sí empezamos. En otras piezas de arte, yo no, y de hecho, como una de las propuestas que probablemente vuelva a Argentina el año que viene, es una propuesta que está basada en la propia metáfora de la creación del hombre, a través de la creación de la imagen digital, en una posición que tiene todo menos arte matérico, y en una posición que se basa en ordenadores construyendo imágenes. Que esperemos que se concreta y podamos, el año que viene, estar hablando del mundo. Y en un año, más o menos, nos volveríamos a ver. Exactamente. Bueno, Salima, muchísimas gracias. Por favor. Estaremos en contacto, estaremos siguiendo cómo va creciendo el proyecto, en nuestras redes sociales, vamos a estar compartiendo también todo sobre el Candid Museo, y nada, un placer. Gracias. Igualmente, gracias por todo, por tu ayuda en esta gira, y saludos en el dispositivo. Vortirix Rock 99.1 Vortirix.com